Los homicidios en el municipio de Palmira a la fecha del 30 de noviembre han disminuido gracias a varios programas que se adelantan en el tema de seguridad. Este año se han registrado hasta la fecha, hasta el noviembre de 30, 260 casos, es decir, tenemos una disminución de 31 casos y una disminución del 11% de los homicidios. A ello se suma la dotación que la Administración Municipal ha entregado a la Policía Nacional. Han habido bastantes actividades y bastantes situaciones que han mejorado la operatividad del mismo municipio. El apoyo que se le hizo en vehículos a la policía, el incremento de pie de fuerza, eso pues ha incidido a mediano plazo en que se hayan disminuido los homicidios. Por ejemplo, en el último mes tuvimos una disminución, en el mes de noviembre, tuvimos una disminución de 10 homicidios frente al mismo mes del año pasado. Estos comités se reúnen periódicamente, Andrés, para hacer como el cruce de la misma información. Sí, ahí es una disminución que teníamos anteriormente, mensualmente, de consolidar la información, pero este año lo que estamos haciendo es consolidación de información semanal y obviamente pues con toda la participación de todas las autoridades que tienen esa disponibilidad, ese tiempo también, digamos, que han sido muy certeros en ese sentido de aportar también un poco de tiempo y la información para que podamos hacer esos comités semanales y hacer el seguimiento con las autoridades. Eso pues ha hecho también que sea un escenario de coordinación interinstitucional en el caso de, para el tema de los homicidios. Se espera culminar el mes de diciembre con una continua en la baja para mejorar este tema.